Los que visitan estos días el Museo de la Boverie en Lieja encuentran botes de sopa Campbell, una pared llena de merylins que observan entre colores al espectador o un mar de nubes metálicas. Con motivo del Festival Warhol en la ciudad belga, estas son algunas de las propuestas que transforman Lieja en la denominada Factory de Andy Warhol. Así se conocía el espacio multicultural neoyorquino en el que este icono del arte pop daba vida a sus obras. Piensan que conocen a Warhol y descubren que hay mucho más de lo que sabían, que hay las obras más conocidas como las detrás de mí, la de Marilyn y otras así, pero hay también todo un lado menos conocido de Warhol pero tan interesante. El Museo de la Boverie reúne para la ocasión a más de un centenar de obras del artista y a través de su historia se intenta narrar el imaginario del sueño americano. Warhol es como el símbolo del sueño americano. Viene de una familia muy pobre, inmigrantes, que llega a los Estados Unidos, su madre casi no era inglés y de nada va a crecer y a ser como uno de los artistas mayores del siglo XX. A pesar de las restricciones al turismo internacional a causa de la pandemia, el Festival Warhol aún tiene previstos varios talleres y conciertos a lo largo del mes.